Rico el Paseadito Te doy mi amor, mi corazón, mi vida entera Pero no quiero que sufras por mí Por eso me alejo de esta manera Porque las leyes lo dictan así Yo me voy sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego ¡Bien apretadito! ¡Oy! ¡Ringo! ¡Bien apretadito! Pues nos conocimos siendo ambos ajenos Y así mis noches son interminables Por eso me alejo sin un hasta luego Yo me voy sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego ¡Ringo! Yo te aseguro Yo te aseguro con el tiempo y la distancia Sin mi presencia te irás acostumbrando Y aunque lo nuestro siga siendo un imposible Con mi corazón y con mi alma te sigo amando Yo me voy sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Ni un abrazo, tampoco un hasta luego Uy, y me, y me, y me